El comienzo de todos los comienzos Al comienzo de todos los comienzos, o como empiezan todos los comienzos, todo era oscuridad. De repente, algún dios o alguna fuerza encendió una luz, y se hicieron las estrellas, los soles y las lunas. Se hicieron las montañas y empezaron a correr los ríos. Pero también de repente, alguien construyó pirámides, torres, puentes, edificios y represas. Muchos, mejor algunos, empezaron a hacer teorías porque alguien dijo Organícense en grupos de pensamiento y defiendan ese pensamiento. Entonces, todos defendieron tanto esos pensamientos que todo se volvió un caos y hubo peleas. Y hubo anarquismo, comunismo, capitalismo, socialismo, hipismo, feminismo, antiimperialismo, desarrollismo y un montón de ismos. Ismos, ismos. Alguien dijo también No, no, un momentico. Necesitamos alternativas. Y entonces, todos empezaron a buscarlas. Para mí, la responsabilidad social viene ligada a contribuir con el tejido social, poniendo al servicio del otro mi saber y mi qué hacer profesional. Para mí, la responsabilidad social es tener la capacidad de reconocer la realidad de nuestro contexto social y poder plantear estrategias de participación que contribuya en la transformación de la sociedad. La responsabilidad social es una experiencia de vida, una oportunidad para acercarme al mundo real que me deja una visión de amor, respeto y admiración. La responsabilidad social es una visión de la sociedad. La responsabilidad social es una visión de la sociedad. La responsabilidad social es una visión de la sociedad. Gracias por ver el video